Estoy muy entusiasmada porque hace muchos años que estoy en este emprendimiento, con muchas ganas de salir adelante, porque fue un comienzo muy duro para este taller que tengo hoy, que está funcionando. Estuve muchos años, hace 10 años y poquito, hace que estoy. Sí, 10 años hace. Estuve en un tallercito muy humilde, pegado al boliche, sería que todo el pueblo me conoce. Enfrente donde estoy mismo me cambié en tres talleres, que es el tercero que estoy alquilando, porque he empezado muy de abajo. Y muy humilde comencé con una maquinita Florencia. Y estuve con muy poco insumo, empecé muy de abajo. Y agradezco a toda la comunidad, que fue a mis clientes, que siempre me visitan y que de poco a poco me fui haciendo una suma clientela. Y acá estoy, hoy por hoy tengo máquinas industriales, ya tengo un lugar más amplio y tengo chicas trabajando conmigo, que siempre fue mi gran interés de dar trabajo a las chicas, dar trabajo a la gente. Y busqué de muchas maneras, busqué ayuda, pero no conseguí. Pero pude, gracias a Dios, pude mantener mi taller, como estoy manteniendo hasta ahora. Y tengo una chica trabajando, pero a veces puedo, a veces no puedo, porque pagar a la gente, porque falta ayuda. Y Carmen, ¿qué productos fabrica usted en su taller? Fabricamos sobre tela lo que hay. Hay arreglos, cambios de cierre, fábrica de cortina, almohadones, hasta ropita para perros, de todo, de todo se fabrica. No hay distinción, basta que sea tela. Antes daba enseñanza gratis, pero de última ya no, como que se toca a fondo, aparte por la pandemia ahora también nos ayuda mucho. Y bueno, y con esta reunión que estuvimos participando ese día, me entusiasmé y tengo fe y esperanza que de ahí podemos construir un emprendimiento para la gente que necesita, que puede y que tiene interés en el trabajo, porque es un trabajo que no muere nunca, porque es un trabajo que funciona todo el tiempo, todo el año. Claro. No tiene temporada, no tiene, ¿qué va a decir? Este medio del año no vamos a trabajar. No, este es un trabajo que no muere nunca. Y tengo muchas ganas. ¿Sus clientes, Carmen, son mayormente de aquí, de Candelaria, o también usted tiene contactos con otros lugares? Vienen clientes de Taguaruzú, Profundidad, Garupá, de Posadas algunos, y la mayoría son de Candelaria, sí, del pueblo, de la comunidad. Bueno, usted mencionó el tipo de trabajo que realizan, pero también al tener esas máquinas industriales que usted mencionó, ¿fabrica o confecciona determinados productos para un organismo, para una empresa, o pedidos especiales, digamos? No, determinadamente no, porque estamos en lo chiquitaje, en lo que cae al taller se hace, no es un contacto con una empresa, no. Por el hecho que no hay insumo suficiente para contactarme con una empresa, y por eso mismo tengo la esperanza y el gran entusiasmo que todos tuvimos ahí en esa reunión, ese día, para organizarnos, para poder hacer eso. Claro. Porque con ese fin es que queremos hacer esas... Bueno, y usted, Carmen, específicamente, ¿qué insumos necesita usted para producir más y poder venderle, por ejemplo, a una empresa? Sí, los insumos son las telas, porque para cortadora hay, tengo cortadora, tengo confesionista, todo, pero no tengo las telas suficientes, y determinada máquina, la máquina que más se usa para dar confesiones determinadas a una empresa, si me pide, es la... porque tengo reta industrial y overland industrial, y después las otras familias, ahora hay muchas. Bueno, así que... Pero la otra máquina que especializa, que da finalidad, que da terminación a la costura, es muy delicada, que es la... Ay, este no es el nombre. Sí, sí, no importa, no se preocupe, Carmen. Bueno, en definitiva, entonces, usted se acercó a esta reunión, el sábado a la tarde, con el propósito, el objetivo de ver la posibilidad de obtener recursos para comprar los insumos. Esa sería la idea. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa le gustó, digamos, de esta reunión del sábado? De la charla me gustó, y me gustaría que, así como a mí me gustó, la gente también se hagan unidas, para que podamos juntas emprendemos, porque yo he visto el entusiasmo de Alicia, la otra señora, y dos, tres, el entusiasmo que tienen, que están enfrentando, pero eso me gustó, que están luchando para componer el grupo, para que esto surja, para que salgamos adelante. Claro. Bueno, Carmen, quiero agradecerle en nombre de todo el equipo de compañeros por este contacto. Gracias, entonces, por contarnos la historia de su taller. Bueno, ¿por qué se llama Angelina el taller? Porque es el recuerdo de una persona que fue muy luchadora, muy emprendedora, y crió a sus hijos con una máquina. Entonces, como me tocó el corazón de ponerle a Angelina, que es un recordatorio a esa persona que se dedicaba a la costura. ¿De aquí, de Candelaria? ¿De aquí, de Candelaria es? ¿Era? No, no es de otro lado, pero no es de Candelaria, pero sí que era el hobby de esa persona a hacer el trabajo que yo estoy haciendo. Le doy mucho valor a la persona que se esmeran ese trabajo, porque es un trabajo muy lindo. Un saludo. Quieres? Un saludo. Gracias por ver el video.